Ok, hoy vamos a aprender como ponerle el fitting o el cople a la pistolita de aire, ok? Bueno, en primer lugar a mi lo que me gusta hacer es tener una manguera para cada pistola que yo uso, ok? Porque no me gusta andar cambiando la manguera cada rato, así que lo primero que voy a hacer, voy a agarrar teflón, de esta que está aquí, verdad? Ahora hay uno que venden, este, y es como un hilito, pero este no, este es como una plastilina que se le pone aquí donde está la rosca, ok? Vamos a ponerle donde está la rosca, mire, ya ve? Así, le ponemos y ahora vamos a ponerle un poquito también aquí, poquito, donde está la rosca, nada más, ok? Ahora agarramos el fitting o el cople y le damos vuelta despacio, despacio tiene que dar vuelta, asegurémonos que entre bien derecho, ok? Una vez que se ponga así duro, vamos a ponerlo aquí, pero aquí nada más lo vamos a poner para agarrarlo, no lo vamos a apretar mucho porque lastimamos la pistola, ok? Ahora agarramos una llave, esta es una 14, y le damos vuelta despacio, despacio, mire, aquí para que usted pueda ver bien, despacio, 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 ok? Si se le mueve un poco aquí, nada más apriete un poquito más, pero no mucho, despacio, ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando le pongo la mano aquí? Estoy deteniendo al mismo tiempo para que esto no se nos mueva y no se dañe la pistola, ahí está. Ustedes se fijan, ya entró hasta donde tiene que entrar, ahora ya no tiene por qué escaparse aire por aquí, y a veces, a veces, en todas las pistolas se escapa un poquito de aire, ok? Así que así es como se pone el fitting o el cople de la pistola de aire de compresor. La razón por la cual lo hacemos así es porque lo podemos hacer aquí, en las manos, pero si lo hacemos aquí en las manos, vamos a batallar más. Lo ponemos aquí para que esta prensa nos ayude a detenerlo, y como nos ayuda a detenerlo, entonces, si vamos a apretar bien, porque esto tiene que quedar bien apretado, ok? Para poder hacer su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Porque si nosotros lo ponemos, y déjeme decirle, que si lo ponemos y no lo apretamos bien, entonces va a salir mucho aire por aquí. Y no, no queremos que salga mucho aire por ahí, no queremos estar trabajando y estar batallando, queremos hacer las cosas bien, como deben de ser, las cosas deben de ser bien, bien hechas. Así que yo espero que a ustedes les sirva, todo esto que les pongo aquí en este canal, es con el fin de ayudarles, yo les puse un video, diciéndoles que había comprado esta nueva, tengo otras, pero compré esta, y que les iba a decir también cómo funcionaba, qué tal está, y luego voy a subir el video, verdad, para decirles qué tal trabaja. Estas, estas se pueden usar, por ejemplo, para pulir madera, mire aquí tenemos madera, se puede pulir la madera, estas también se pueden usar, por ejemplo, cuando las balatas están cristalizadas, usted les da una lijadita, y las balatas quedan como nuevas. También las podemos usar para limpiar los baleros, cuando quitamos unos discos, verdad, cuando quitamos unos discos de un carro, y el balero tenemos que tallarlo, pues con esta podemos tallar el balero, verdad. Así que esta pistola, la verdad, es muy buena, es muy servicial, y yo le recomiendo que si usted está haciendo trabajos de mecánica apenas, pues yo se la recomiendo, y para que le ponga esta partecita de aquí, póngale teflón, para que agarre bien. Ok, así que amigos, yo espero que les sirva, no me despido, sino hasta pronto, dándole las gracias por todas las vistas que tenemos, por todos los suscriptores, por todo el apoyo que nos han dado hasta ahorita. Muchas gracias, muchas gracias, si usted está viendo este video y no se ha suscrito al canal, suscríbase, active la campanita, para que le lleguen las notificaciones de los videos más recientes. No me despido, sino hasta pronto, pásenla bien, cuídense, saludos para todos, pásenla bien, y como siempre les digo, hagan todo con cuidado, no hagan nada la carrera, y si van a arreglar un carro, asegúrense de que el carro todo el tiempo está bien asegurado, para meternos a trabajar en el carro. Pásenla bien, y hasta pronto.